Yo, ¿te hice algo a vos? Sí. Entrevista tensa. Pampita, Nicole y el origen de la rivalidad. El otro día dijiste que yo era mala compañera. No. Sí, un poco. No. En realidad lo que dije real es que en ese momento, la verdad, es que no se hablaba bien de vos en los backstage. Pero no por una cuestión de envidia. Yo, ¿te hice algo a vos? Sí. Hubo un desfile, un desfile de Jordano. Y yo tenía que estar al lado de él, y del otro lado no me acuerdo quién estaba, y vos estabas al lado mío acá. Y ahí como, y tipo quedaba esto adelante de la pasarela, y me pasaste como la mano, el brazo por adelante, y te agarraste de Roberto. Me quedé como pintada ahí, dije, bueno, chao, me voy, qué sé yo. Nunca. Creo que jamás me tocó al lado de Roberto. Bueno. Se está un montón de finales al lado de Roberto. No. ¿No? No, nunca. Bueno, ese día pasó eso. Que ahí fue donde yo les empecé a decir, che, está todo bien, pero pónganla del otro lado, de última, de Roberto, y ya está. ¿Qué pasaba si tú no podías estar al lado tuyo? No, no era por estar al lado mío, era porque me habías pasado por encima. Tal vez fue un malentendido, pero de ahí al resto de la vida que nunca más me pusieran al lado tuyo. Bueno, porque yo no quería pasar por esa situación, dije, quizás es su manera de manejarse, entonces mejor pónganla del otro lado y yo no paso por ese momento. ¿Por qué no me diste la oportunidad de conocerme entonces? Ah, después sí, nos hemos saludado, hemos hecho tapas juntas, después de eso hicimos un par de cosas. Creo que ni nos hablamos cuando hicimos la tapa. Puede ser. Bueno, vos tampoco me hablaste y me diste la oportunidad. Pero había una mala onda de parte tuya conmigo. No me parece. El otro día hablaban de sacar las caretas y dije, bueno, entonces saquémonoslo todos, está bien, y yo voy a decir lo que pasó. Y voy a decir lo que se vivía atrás. Tal vez estás equivocada. Puede ser también. Gracias.